... Conversamos con el jefe de la oficina de inspección, Peter Toledo, para conocer mayores antecedentes en torno a la labor que están cumpliendo los inspectores municipales y las camionetas que fueron adquiridas para realizar el trabajo en bien de la comunidad iquiqueña en materia de seguridad. El proceso de reestructuración duró hasta el 30 de abril, para dar inicio el 1 de abril al reclutamiento del personal y su contratación, proceso que continuará hasta el 30 de junio. En este minuto, con la dotación que tenemos, nosotros hemos ido implementando el uso de nuestro departamento en temas propios de la fiscalización, pero en un mayor porcentaje en el tema de servicio, de apoyo al tema de seguridad ciudadana, tanto como preventivo, tanto como en apoyo a las unidades que tienen que cumplir seguridad, nosotros lo apoyamos constantemente, que son carabineros, que es gobierno, que son toda la área de fiscalización. La dotación la componen 30 inspectores y 15 conductores. De este total ya se lleva un 78% de funcionarios contratados, trabajando en los 10 cuadrantes en que se dividió la ciudad. Tenemos un plan donde cada equipo nuestro de inspección municipal está caminando, se bajan las camionetas y participan interactivamente con la ciudadanía en el tema de prevención, de escuchar, de poder tener un diagnóstico de las mayores necesidades que tienen en seguridad. Y eso ya se está haciendo así. Destacó que las camionetas están funcionando las 24 horas del día en tres turnos, con la dotación que en estos momentos cumple con eficiencia su trabajo. Y ese trabajo que estamos haciendo con las camionetas es un trabajo absolutamente preventivo. Entonces uno en sus funciones específicas nace más por el servicio. Yo quiero ser súper claro en este tema. La misión que tengo es propia del alcalde. O sea, yo soy un instrumento, nace del servicio público, hacia la comunidad. Entonces esta inspección es una inspección nueva, con un pensamiento totalmente distinto. Nosotros matones no somos. Somos profesionales de un área, pero no nacimos de la fiscalización hacia la ciudadanía. Hoy día nuestro servicio es más social. Nace del servicio público hacia la inspección. Señaló además que hay dos puntos que le dan preferencia en las inspecciones. Playa Huayquique, donde se controlan los vehículos como motos o automóviles que corren en horas de la noche, ya que se registran accidentes, ante los reclamos de la gente que vive en dicho sector. Sobre la península de Cabancha nos dijo. Mira, tenemos vehículos ahí que están en tema de prevención, apoyo a la justa vecina, a todos nuestros vecinos que vienen reclamando hace mucho tiempo. Porque tenemos actividades que están irregulares. Hay gente que defiende un poco de otros sectores el tema de las actividades que están haciendo allá. Y nosotros la verdad tenemos que ser súper claros con eso. Nosotros como municipalidad no permitimos karaoke. Los permisos no son de karaoke, no son de discoteca. Los permisos son de restaurante, de pub, de restaurante. O sea, se tiene que vender alcohol con comida. Y nada más de eso. No se canta, no se baila y no se hacen otras cosas, etcétera, etcétera. Así está trabajando la Oficina de Inspección de la Municipalidad Iquique. Hay contacto directo con la comunidad. Se les escucha y se les solucionan los problemas.